Aquí en mi terracita con todo lo que necesito, mi tapita, mi bebida y mi folclórica favorita, ¡Falete! ¡Qué ilusión la mía! ¡A tu vera, siempre a la verita tuya! Bueno, eso de a tu vera ahora es, a distancia, siempre con distancia tuya. Exactamente, hay que hacerlo todo bien. Bueno, ¿cómo estás? Te veo igual que la última vez que te dejé perfectamente, o sea, no te has hecho ni más mayor... Ni más menor. Ni más menor. Nada, me he quedado igual porque me he metido en gel hidroalcohólico. Ah, muy bien. Pues mira, no sabía yo que eso conserva. También conserva. Justo antes de la pandemia, Falete, estabas tú presentando tu disco, prefiero ser así. Pero justito, justito antes. Prefiero ser así, ¿así cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Pues como soy, como he sido siempre, con mi libertad, con mi forma de ser, con mis pros y mis contras, mis efectos y mis virtudes. Y sobre todo, como yo creo que he sido y quiero seguir siendo, respetando siempre al prójimo, respetando las opiniones y como cada cual quiere ser, porque yo prefiero ser así. Acabas de sacar un single, El Fandanguito de la Chari, que es una canción que has escrito para la protagonista de este libro. La vida entera de Julián Quintanilla. De Julián Quintanilla, la ha escrito él. Va de la vida de su madre, su madre fue una mujer muy valiente en una época donde todavía existía la dictadura. Entonces decidió ser madre soltera y con un hijo que va creciendo y resulta que es homosexual. Y ella pues hace todo lo contrario a lo que se hacía mayormente en aquella época, que era esconder, que era el miedo. Entonces en el capítulo 15 de La Vida Entera hay una canción y canta ese fandanguito que haya querido contar conmigo. Para yo cantarle eso ha sido una inyección de adrenalina y de vida. Con todo el desparpajo que tú tienes, con la vida que has tenido, a la hora de tú hacer pública tu condición sexual, no has tenido nunca ningún problema, ¿cómo fue ese momento? ¿Fue tan libre como tú eres ahora? Pues verdaderamente no tengo ningún recuerdo especial, porque a la primera que yo le digo, esto que era quien a mí me preocupaba en realidad, era mi madre. Y yo tenía nueve años, quizás, o diez. Y entonces mi madre estaba haciendo gazpacho andaluz, pelando los tomates en la cocina. Y yo llego de la escuela con mi mochila, de la escuela mi bolsita, tal. Y le digo, mamá yo quiero hablar contigo. Y me dice, madre, dime. Digo, pues nada, mamá, que a mí me gustan los hombres. Pero sí. Tal cual. Y me dice, madre, ¿cómo? Digo, que me gustan los niños. Que a mí las niñas no me gustan. Y entonces mi madre me dijo, dice, bueno, yo lo único que te pido es que respetes a los demás, para que a ti te respeten. ¿Y más nada? Y dijiste, pues vale, ¿a qué hora comemos? Y ya está, yo le dije, pues termina el gazpacho que tengo hambre.